¡Vamos a comenzar! Esto que voy a hacer ahora es una pasta con unas verduras que van a ir al horno. Podrías poner cebolla blanca, pero como una roja es más fuerte. Va a ser más rica para la salsa de la pasta. Tenemos cebolla, tenemos tomate. Cortamos la zanahoria. Otra verdura que me falta por aquí es el pimiento, pimiento rojo. Y yo ya tengo también aquí hirviendo el agua para la pasta. Porque apenas hierva vamos a comenzar a poner pasta corta. Y vamos a ponerlo con abundante agua con sal. No le pongan aceite al agua. Sé que muchos les ponen, no hace falta. Vamos a poner ahora todos los ingredientes para poder meter al horno estas verduras. Que quedan riquísimas. Aceite de oliva. Un poco de azúcar, puede ser blanca o rubia. O una pizquita de miel, también puede ser. Para que le dé como ese toque un poquito dulce. Acá tenemos sal. Acá tenemos las hierbitas. Acá tenemos romero, tomillo. Acá voy a ponerle hojas de albahaca enteras. Porque al final, todo esto al final lo vas a tú mezclar con la pasta. Vamos a revolver bien. Miren qué lindo se ve. Y ahora va al horno. A 180 grados centígrados. Hasta que estas verduras estén suavecitas. Quiero mostrarles cómo quedan las verduras. Estas verduras están listas para poder ir encima de la pasta. Vamos a poner nuestras verduras en la sartén. Voy a quitarle cualquier ramita de estas hierbitas que yo usé para hornear. Y para que resbalen bien aquí en la pasta, nos da un poco más de aceite. Miren qué lindo, cómo va cayendo la pasta. Bueno, mezclemos súper bien aquí. Ahora vamos a ponerle a gusto los chili flakes o ojuelitas de peperón chino. Y también le ponemos albahaca. Le voy a poner un poco de albahaca en este momento y un poco de albahaca cuando ya lo ponga encima de la fuente. Y bueno, abundante queso, eso sí. Vamos a vaciarlo. Esto se ve increíble. Aquí le ponemos más albahaca, otro poquito de las hojuelas de chili y un poquito más de queso.